Profáticamente la carta, me parece que es una carta muy profunda en el sentido de que abarca todas las posibilidades del análisis de la realidad, pero sobre todo porque está escrita de una manera que es accesible, que es interesante y que es muy creativa y emocionante. Porque yo creo que haber podido sintetizar la acción psicológica en toda su magnitud, que es lo que en este momento se ha inclusive demostrado a través de las investigaciones efectuadas con la dominación de las conciencias de la población en diferentes lugares, nos ha traído a cuento que quien ha utilizado ese sistema de acción psicológica ha sido fundamentalmente el macrismo. Y esto nos explica muchas cosas que por ahí no entendemos cuando queremos averiguar por qué las clases bajas votan en su contra, por qué las clases bajas están apoyando, como lo hemos visto en la última votación, a aquellos sectores que más nos perjudican. Esto nos mueve a hacer un análisis más profundo, y en eso apoyo al compañero que hablaba del observatorio, porque tenemos que ir desarmando ese discurso semana a semana, permanentemente, que es lo que nos va a permitir no sólo comprender el mecanismo utilizado, que se ha utilizado durante el terrorismo de Estado en la Argentina, que hay temas escritos con relación a la acción psicológica en los manuales militares, que ha sido tema también del debate cuando se sacó de la presidencia a Dilma Rousseff, porque a Dilma no se la acusó de corrupta, se la acusó de una diliviandad en el diseño del presupuesto, o sea un disparate atómico, porque quien tiene pruebas de esa realidad y por medio de ello saca a un presidente, en este momento en la Argentina existirían miles de pruebas para sacar inmediatamente a un presidente y decirle que se barra. Sin embargo, eso está funcionando de otra manera y está funcionando con presiones arquestadas y son las que nosotros tenemos que combatir. Entonces, me parece muy aceptada la posición del señalamiento del vernudo, porque cualquiera, particularmente en las clases populares, sienten que lo están matando y esa sensación está expuesta en esta carta y esto es una constatación cotidiana del mecanismo de profundo desprecio que tienen los sectores de las clases altas con relación al pueblo que están, entre comillas, gobernando. Creo que es un instrumento muy útil también para trabajarlo con los estudiantes. Entonces, la apoyo totalmente y me he emocionado también cuando la leí. Nada más.